¿Por qué vienes estar conmigo? ¿Por qué vienes estar conmigo? ¿A tu marido te jazas? 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 Mientras que vaya cascando ¿A tu marido te jazas? Conversaremos conmigo ¡Vámonos, vámonos, cholinas! ¡Baila, baila, baila! La flor de la calabaza es una bonita flor Remedio para las mujeres cuando se mueren de amor La flor de la calabaza es una bonita flor Remedio para las mujeres cuando se mueren de amor Rosa, rosa, págale adiós, chino, Evelyn ¡Qué bonita mi cuñata! Más hermosa que tu hermana Si tan lejos me quiera La flor de la calabaza es un día ¡Qué bonita mi cuñata! Más hermosa que tu hermana Si la cama fuera ancha Con las dos me acostaría Así no se aguasa Paola herencia ¡Para la familia herencia! ¡Para la herencia! ¡Para la herencia! ¡Para la herencia! ¡Para la herencia! Eres mi gordita, pero saca puente, eres flaquita, pero me quiero ser Que mucho cuidado, pal, no te voy a dar, que mucho cuidado, pal, no te voy a dar Eres mi gordita, pero saca puente, eres flaquita, pero me quiero ser Que mucho cuidado, pal, no te voy a dar, que me gusta para un baby ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!